Estos son los kits que entregó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Tungurahua a los cuerpos de bomberos de Quero y Ceballos, materiales que servirán para la sofocación de incendios forestales. Esta medida es parte de un programa que vienen llevando a cabo desde el mes de septiembre del año anterior. Recordemos que el año pasado tuvimos justamente una emergencia, un estado de excepción en ocho provincias del país que ventajosamente no fue Tungurahua, pero eso nos mostró que había de alguna manera que fortalecer las capacidades de los cuerpos de bomberos para el trato de esta temática. Los kits contienen cascos de protección, monogafas, guantes, cantinfloras, mochilas para incendios, machetes, batefuegos, rastrillos, palas y hachas forestales. Todos estos formarán parte del equipamiento que contendrán los cuerpos de bomberos para su trabajo. Realmente ha sido de gran utilidad y que en la atención de los forestales que tenemos en la provincia pues ahora van a ser atendidos y sofocados de una mejor manera y obviamente también con la atención de protección para quienes llevan este trabajo tan importante. Dentro del programa de fortalecimiento de los cuerpos de bomberos también consta el estudio de proyectos en el diseño de las estaciones y de acuerdo a este determinarán el orden 1, 2 y 3. Frente a esta intervención el representante de la Casaquilla Roja en Tungurahua indicó que es importante para mejorar la atención. He conversado con el señor coordinador de los cuerpos de bomberos del país y justamente esto está en camino. Esperemos que con la ayuda del gobierno nacional los cuerpos de bomberos también tengamos lo que está recibiendo ya la Policía Nacional, lo que está recibiendo el Ministerio de Salud en la construcción de sus distintos edificios. El proyecto de fortalecimiento tiene el propósito de crear una imagen institucional de los cuerpos de bomberos, sobre todo mejorar las condiciones de trabajo de los miembros de este organismo. Cristóbal Vargas, Unimax.